El desconcertante mensaje de Adara Molinero en Instagram La vida cambia en un segundo Adara Molinero ha compartido en sus redes sociales un texto que podría llevar oculto un doble significado Desde que saltarse con el maletín de la última edición del gran hermano VIP Adara Molinero no ha dejado de eliminar a sus numerosos seguidores con publicaciones diarias en sus redes sociales Adara es muy activa en Instagram, donde no duda en compartir sus fotografías o incluso pensamientos Durante la última semana Adara se ha convertido en el centro de la polémica Esto es debido a lo que le acusan de criticar el físico de Iván Icardi, actual pareja de Hugo Sierra A pesar de ser la principal señalada, Adara prefiere dejar pasar el tema Y limitarse a comentar una publicación de su pareja Una muestra de lo activa que es en redes En este caso, la joven ha publicado un vídeo en el que muestra uno de sus ojos Junto al vídeo Adara ha añadido un texto del periodista y escritor Curro Cañete Leiva El texto habla de la vida y los cambios que ésta trae por lo que han sido muchos los que han intuido Un cambio en la vida de la concursante Otros van más allá y apuntan incluso a una posible crisis con su actual pareja El comentado texto en cuestión es el siguiente La vida cambia en un segundo Lo que hoy crees que es cierto, mañana tal vez no lo sea Todo depende de un punto de vista No te aferres a nada Perdona, olvida, empieza de nuevo cada vez que sea necesario Cambia de camino si no te gusta el que recorres Y haz lo más importante que puedas hacer Vivir con pasión y entusiasmo el día de hoy Durante estos días, la joven está viviendo uno de sus veranos más inmediáticos También está siendo un verano cargado de preocupaciones Ya que si hace unas semanas su madre, Elena Rodríguez Daba la voz de alarma por un accidente Ahora es su hermano, al parecer Aitor Ha sido visto en un hospital en silla de ruedas Esta es la noticia, coméntala, suscríbete al canal Y muchas gracias por estar ahí